Tenemos el regreso de las hermanas Villarreal con el cuarto álbum de larga duración de The Warning Así es, a estas alturas quien no conoce esta banda, todo mundo está hablando de ellas y sobre todo con el lanzamiento de este disco Ya han estado hablando mucho de ellas inclusive pues desde que estaban lanzando sus primeros sencillos Los fui escuchando y la verdad que pues dije, esto es garantía de un excelente disco De una vez lo digo, me gustó bastante, creo y me atrevo a decir que casi a la par o quizás superando un poco al disco anterior el error Yo personalmente las conocí con el primero, el 21 Century Blood, el cual también comenté aquí en este canal Lo hice en modo de tipo reacción escuchando por primera vez a esa banda Y la verdad es que me quedé anonadado, sobre todo cuando me di cuenta que eran prácticamente unas niñas Unas adolescentes haciendo un excelente hard rock y creando un álbum profesional Dije ¡Wow! Y ahora que las veo pues ya más grandes, haciendo conciertos en Europa, haciendo entrevistas inclusive Pues las noto muy seguras de sí mismas, tanto en el escenario como en las entrevistas como en las producciones que lanzan ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto que existan nuevas bandas de rock buenas Y en este canal pues no solamente hablamos de metal sino también de rock, hard rock, etcétera, ¿no? Que para mí sinceramente The Warning siempre ha sido una banda de hard rock Pero que también emplean elementos de diferentes estilos, ¿no? Como se usa ya en muchas bandas de esta naturaleza Bueno, felicidades a Dani, a Pau y a Alejandra por entregarnos este excelente disco Yo no me considero un fanboy absoluto de la agrupación porque escucho muchas bandas, claro No me estaciono solamente en una agrupación o en un estilo Pero este sí debo de reconocer que es una banda que tiene muchísimo talento Es innegable y eso de que las cuestiones socioeconómicas en las cuales crecieron Eso no importa, sí tuvieron algunas facilidades, claro está Pero hay bandas que ni con eso lo aprovechan Ahí cierro también para los haters y también para los fanboys Pues no sean tan fanboys, por favor, tranquilos Dejen a los otros dar nuestras opiniones y ya a cada quien que se quede con lo suyo Bueno, el disco error me agradó bastante, debo decirlo, ahí está la reseña Pero creo que este lo ha superado por varios aspectos Uno, el poderío instrumental, la composición y los ganchos Los riffs más todónticos, grandilocuentes en la guitarra de Dani O sea, utiliza unas distorsiones poderosas, muy a los toner metal prácticamente Inclusive en ocasiones también cuando es más hard rock el asunto De bandas como Hailstorm, por ejemplo Entonces, bueno, creo que también por ahí han mencionado Que son una de sus bandas que les han influido bastante Y se nota en todos los discos Lo que son los solos, aunque aquí solamente hay dos Eso es quizás el único error que le veo a este trabajo Comparándolo con anteriores Ya que Daniela ha demostrado ser una excelente guitarrista Creo que ahí le falló en ese aspecto incorporar más solos de guitarra Pero bueno, también tenemos en ocasiones buenas armonizaciones Y arreglos muy buenos también Aunque aquí tenemos momentos muy groups Hay que decirlo E inclusive algunos que algunos mencionan heavy metaleros Por eso hay esa controversia de comentarios que he leído en ocasiones Si es heavy, si es hard rock Pero bueno, independientemente de esa línea tan delgada que existe entre el heavy y hard rock Es una excelente banda, digámoslo así, de rock La batería de Ale es variada Es fuerte, es compacta y es precisa La ejecuta con muy buenos remates El doble bombo también Cuando debe ir y combinando varios aspectos por ahí Inclusive con el contraste o el contratiempo muy bien por Ale Inclusive algunos ritmos sincopados La poderosa línea del bajo de Alejandra es envolvente Llena con golpes de furia y adrenalina también Sobre todo cuando no hay guitarras Se escucha muy potente el bajo Tal cual y como debe ser Por cierto, la producción es nítida y cristalina La voz de Daniela Tiene muchísima energía Y limpieza en sus registros No estamos hablando de una vocalista de heavy metal Lo de metal sinfónico, una soprano Pero sí lo hace perfecto para lo que es el estilo de The Warning Que es un hard rock moderno Y obviamente con su propio estilo En los estribillos y en los coros Cuando llega ese éxtasis en las canciones Cuando se debe de alzar el puño Sobre todo en los conciertos Esos prácticamente himnos Que han creado estas chicas He visto algo impresionante En algunos conciertos que han realizado últimamente Que hay gente que dos días después de haber escuchado La canción o el disco Ya están coreando sus canciones O sea, tienen bastante Memorabilidad En los estribillos y en los coros Y esto también es excelente Un disco hard rockero 100% digámoslo así para mí Para otros podrá ser más mainstream Pero es respetable la opinión de cada quien Hablan mucho sobre la vida También hablan mucho de amor Luchas internas La crítica Muerte Etcétera O sea, tenemos varios aspectos también interesantes En las letras Aunque no me esté Yendo por esa línea exactamente Y bueno Desde el primer tema Six Feet Deep Que por cierto el video es muy bueno Sick también es una de mis favoritas Apologize ¿Qué más quieres? No me gustó tanto Que digamos A pesar de que es la única canción en español Quizás sea por eso Como que de repente Me movieron un poco del tapete Pero aún así es buen tema No digo que sea malo More Otro de los sencillos Que ya habían lanzado también Escapism Satisfied Burnout Muy bueno Sharks Es uno de mis favoritos Hell You Call Dream Perdón Consume Y para finalizar Y con broche de oro Automatic Sun Perdón por la mala pronunciación De un servidor Muy bueno Excelente De maravilla Y creo que el mejor Hasta el momento en su carrera Y por supuesto Que pueden hacerlo Aún mejor No hay mucho Que decir En cuanto a críticas Negativas Realmente Yo creo que Lo único negativo aquí Es el fanboyismo Que existen Por parte de algunos De sus fans Pero Las chicas de The Warning No tienen nada De la culpa de esto Realmente ellas Hacen un excelente Trabajo Y la verdad Me da muchísimo gusto El éxito Que están teniendo Actualmente Bueno Esto es todo De mi parte Muchísimas gracias Da like Me apoyarás bastante Con eso Para llegar A más seguidores Aquí en The Basement Rock Y un súper gracias Una donación Ese corazón Con un símbolo De dinero Claro Esto es una Una donación Es voluntario Si tú gustas Pues Se agradecería enormemente Lo apreciaría bastante Cualquier cantidad Si no Con el like Suscribirte Si no lo has hecho Compartir el canal Que estén muy bien Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!